Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa empalmador de panoramas Hoogin. Como hemos visto a lo largo de los tutoriales, este programa sirve para bastantes cosas, además de para unir panorámicas simplemente. En el tutorial dedicado a la corrección de perspectiva, puse unos ejemplos que es lo que llevaba el tutorial oficial de Hoogin, pero ahora voy a poner unos ejemplos más claros y más prácticos para lo que a nosotros nos concierne. Podemos utilizar el programa Hoogin, por ejemplo, cuando queremos corregir una perspectiva de un edificio que está tomada con un objetivo ultra gran angular, con lo cual entonces nos da unas líneas muy convergentes. Lo podemos usar también para corregir la perspectiva en estos casos en que tomamos un detalle, por ejemplo, a ras de suelo, como este mosaico que no se puede tomar desde arriba, al menos yo no lo pude tomar desde arriba, y cómo lo podemos corregir. Otro tema u otra corrección que podríamos hacer sería la corrección de un detalle de un edificio que nos da lo mismo, una excesiva convergencia de las líneas. ¿Por qué lo utilizaremos esto, el programa Hoogin? Pues porque si lo hacemos con el programa de edición de fotografías nos puede ocurrir que una vez arreglamos la perspectiva nos quede algo desproporcionado. En estos casos Hoogin nos suele dar una mejor resolución. Hemos de tener en cuenta que siempre, como esto circula, para corregir la perspectiva, circula a lo largo y lo ancho de una esfera, unas partes continúan igual, que serían estas, entonces al tirar esto hacia arriba, esto hacia arriba se abriría y se expandiría hacia arriba. Entonces siempre vamos a perder algo de definición en la parte que más se corrige. Esto pasa también con los programas de edición de fotografías. Bien, vamos a nuestro primer ejemplo con la interfaz. En modo simple ya podemos trabajar. Cargamos la fotografía aquí, hemos de poner el objetivo, que es un objetivo rectilíneo, si en el caso de que no nos lo detecte Jim. Aquí puede ocurrir que no lo detecte bien porque es un objetivo de 10 milímetros. 10 milímetros ya casi estaría en la categoría de ojo de pez, pero es un ojo de pez corregido de tal manera que no da la deformación típica del ojo de pez. Bueno, pues lo cargamos aquí, entonces recordemos que vamos a proyección, marcamos rectilínea y lo que vamos a hacer ahora será agrandar un poco el campo de visión, sobre todo en sentido vertical porque lo vamos a mover en un sentido y en otro y si recordáis pulsando la tecla mayúscula y el botón izquierdo del ratón en mover, arrastrar lo llevamos hacia arriba hasta que nos dé la corrección que nosotros queremos. En este caso, pues es una corrección muy simple porque se ha tomado desde una posición muy central la fotografía y simplemente la tiramos hacia arriba sin tirarlo demasiado hacia los lados. Nos puede venir bien darle el recorte, auto recortar para ver la inclinación, vamos a darle ajustar para verlo un poco más grande recorte, auto recortar para ver la inclinación. Bien, si esto lo hacemos que quede perfectamente vertical, nos puede dar a la fotografía final, nos puede dar un ejemplo algo raro por lo que siempre dejaremos un poco de convergencia hacia la parte de arriba porque nos da una visión mucho más natural. Acabamos de recortar, comprobamos el recorte, que sea el que nosotros queramos, perfecto, vamos al asistente y crear panorámica. Le damos a aceptar y el proceso que ya todos vosotros conocéis. Bien, ya hemos hecho la primera panorámica, vamos a ver cómo nos queda. Perdón, la primera panorámica, no, hemos corregido la primera fotografía. Y ya veis que el efecto es bastante agradable, aquí quizá hemos abierto un poquito de más y si hubiéramos dejado un poquito más de convergencia hubiera sido más agradable y nos hubiera dado una visión muy real. Vamos a la segunda fotografía. Archivo. Nuevo. Nuevo. Y la corremos, la trasladamos hacia aquí. Vamos a proyección. Como siempre, rectilínea. Y ya vemos cómo es la corrección rectilínea. Ya veis cómo queda aquí esto, estas líneas, es muy, muy, muy convergentes, con lo cual no vemos. Si esto lo corrigiésemos con el programa de retoque de fotografías o de edición de fotografías, lo que ocurriría es que nos quedaría muy, muy deformado. Entonces lo teníamos que hacer más grande y entonces ¿qué pasaría? Que si cambiáramos el tamaño para hacerlo proporcionado, las partes de aquí, por ejemplo, esta pierna se vería en una pierna muy larga en comparación a los detalles de aquí. Por esto es conveniente, en estos casos, hacerlo con el Jim. Bien, vamos a volver a arrastrar. Ampliamos el campo de visión horizontal. Y apretando la tecla mayúscula y el botón del ratón izquierdo. Vamos, 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 haciendo, vamos, haciendo. Volvemos a agrandar el campo de visión. Cuando movemos tanto es importante ir haciéndolo con la tecla mayúscula apretada al mismo tiempo que movemos para asegurar que nada más lo desplazamos en sentido vertical u horizontal. Le damos a recorte, auto recortar, en mover, arrastrar, ajustamos para verlo un poquito más grande. Muy bien, le damos al recorte. Nos interesa que se vea más trozo de aquí. Ahora, con la guía que nos da las líneas estas sería el momento de darle un mejor ajuste en horizontal o en vertical para que las líneas nos quedaran bien en horizontal, vertical o en ángulo, como en este caso. Le damos para que nos quede exactamente igual. Volvemos a recorte. Buscamos aquella, aquel corte que más nos guste. Y grabamos. Aceptar. Volvemos a parar la grabación hasta que se termine. Ya terminó. Entonces fijaros aquí cómo ha quedado. Le hemos tenido que dar una... casi 90 grados de traslación en sentido vertical, lo cual es mucho realmente. Vamos a ver cómo nos ha quedado esta... esta corrección. Y aquí la tenemos y como veis, pues nos ha quedado bastante bien y bastante proporcionada toda ella. Como veis, aquí ha quedado una perspectiva bastante normal, bastante aproximada. Fijaros que esto es redondo, como tiene que ser. Y si lo hubiéramos hecho con el programa de edición de fotografía, se hubiera corrido, por ejemplo, lo que os he dicho antes, que aquí esto hubiera sido en comparación mucho más largo que lo que podía ser aquí. Es decir, si hubiéramos hecho aquí esto para que se viera redondo, estos óculos o como se llamen, entonces esta parte de aquí, las piernas de estos hombres hubieran sido mucho más largas. Y como os digo, pues es conveniente guardarle un poco la inclinación, la fuga, la convergencia de líneas, porque así da un resultado mejor. Hay algunos casos en que si lo pudiéramos pillar todo él entero, con todos sus detalles, entonces sí que nos valdría la pena ponerlo perfectamente cuadrado. Pero en este caso, pues quizá mejor, es mejor dejarlo con un poco de convergencia. Vamos a ver la tercera, el tercer caso, el tercer ejemplo. Esto sería, pues, lo mismo, una fotografía tomada hacia lo alto. Y como veis, pues, aquí no vemos demasiada cosa y nos da demasiado efecto de fuga. Pues procedemos exactamente igual, es tan simple como hemos hecho nosotros. Y en cambio el resultado es que a mí casi me gusta más que el resultado que nos da el programa de edición de fotografía. Vamos a darle, mover, arrastrar. Esto, si lo habéis hecho bastantes veces, es realmente un proceso muy rápido. Bueno, yo creo que ahí ya lo dejaría. Vamos a ver, esto se cierran un poco por aquí las líneas, entonces en sentido horizontal lo corro así, con mucho cuidado. Bien, ya las veo bien, sentido vertical un poco más. Y recortamos, auto recortamos. Bien, cierro un poco más por aquí para que quede un poquito más simétrico cuando se hacen las cosas así. Y entonces, como lo que tiene importancia es la zona esta de aquí, la corto. Al cortarla vemos que esto nos está un poco torcido con respecto al río. Pues simplemente lo desplazamos hacia el lado derecho, muy poco, muy poco. Mover, arrastrar. Y ya estaría. A ver, recorte, auto recortar otra vez. Si no llevamos cuidado con estas maniobras, al verlo así de pequeño, el recorte nos puede variar un poco y nos puede dejar zonas blancas. Pues muy bien, ya está. Y lo mismo, creamos la panorámica y ahora la veremos cuando esté la panorámica, perdón, la panorámica, la corrección, la corrección terminada. Ya terminó de hacer esta, ya cerramos Hugging tranquilamente y vemos a ver cómo nos ha quedado. Empezamos por la primera. Esto es muy útil para, como hemos dicho, arreglar estos problemas así de convergencia o perspectiva exagerados, sobre todo cuando se trabaja, como yo hago mucho, con un objetivo ultra gran angular. Ahora, a mí me interesa coger lo máximo posible del interior de un edificio, por ejemplo, y entonces el efecto que hace es esto, la convergencia. Pero, en fin, no tengo más remedio que usar un ultra gran angular o bien montar una perspectiva. Entonces, esta es la fotografía original y esta la corregida. Bueno, vemos la siguiente. La original. Y la corregida. Aquí podéis ver, claro, esto está hecho en un interior realmente muy oscuro y tuve que trabajar con una apertura de diáfragma grande. Y aquí ya se empezaba a perder definición. Y al haber alargado esto, es lo que os comentaba, que se perdía más definición todavía. Pero bueno, el ejemplo, el aspecto que tiene está muy bien realmente. Y vamos a la tercera y última fotografía que hemos corregido. Ya lo veis, lo tenemos aquí. Y esto es lo que hemos conseguido. Como veis, en todas he dejado, aunque sea muy poco, una cierta convergencia de las líneas en la parte de arriba. Porque así nos da mayor sensación de naturalidad. Si lo hacemos en estas líneas en perfectos águlos rectos, entonces ya nuestro cerebro distinguiría que no es una cosa normal por la posición en que vemos estas partes, estos capiteles. Y el cerebro nos diría, oye, esto no está tomado así. En cambio, si lo dejamos con una cierta convergencia, como es este caso, nuestro cerebro lo admite. Y entonces queda bien. Bueno, pues entonces espero que esto os haya resultado instructivo, interesante. Como veis, son unos ejemplos que según qué tipo de cámara o según qué tipo de fotografía hagáis, os pueden ser muy útiles. Y muchas gracias sobre todo por haber visto el tutorial. Hasta próximos tutoriales. Gracias. Gracias.